Hola, mi nombre es Mildred Vázquez Soto, soy profesora de Educación para la Vida Cotidiana. En este video le vengo a hablar del interés simple y compuesto, además de otros elementos fundamentales para la administración del dinero y la planificación de su futuro. Adquirir experiencias y mejorar conocimientos sobre el mundo de las finanzas personales le permitirán utilizar mejor su dinero. Para ello, les voy a hablar del concepto de interés. Es importante conocerlo en términos de nuestro presupuesto, ya que los intereses pueden significar un ingreso extra, o por el contrario, adquirir una responsabilidad de pago o egreso. Interés es aquella utilidad o beneficio producido por el monto de dinero original que se conoce como principal. Esto quiere decir que cuando le damos nuestro dinero a una entidad financiera, recibiremos una ganancia por esa inversión. O bien, cuando una institución financiera nos presta dinero, debemos pagarle un monto adicional, que es su ganancia. La forma en que se expresan los intereses es con el símbolo de porcentaje. Resulta más sencillo decir que los intereses son el costo o precio del dinero. Los intereses se utilizan en una gran variedad de actividades comerciales e instrumentos financieros. ¡Conozcamos algunos casos! Hola, mami. ¿Cómo están? Como loca, mi amor. Sírvese usted el almuerzo, porque yo tengo mucho pedido. Uy, mami. ¿Le puedo ayudar en algo? No, Martita. Su tía ya me ofreció ayuda, pero solo hay una máquina. ¿Y si saca un préstamo para comprar otra máquina? No, como apenas estoy empezando el negocio, no quiero comprometerme de esa forma. Bueno, otra opción sería la que vimos hoy en el colegio, el ahorro. Ajá. Sí, sería bueno ahorrar una parte de los ingresos de las ventas, y así se puede comprar una máquina de coser nueva y más grande. Sí, me suena bien. Así podría venir la tía Mireia a ayudarme. Hay que hacer un presupuesto. Es importante hacer una lista de las necesidades. Saber cuánto cuesta la máquina de coser, cuál es el ingreso total y cuánto dinero queda disponible para ahorrar. Bien, hagamos una lista. Yo vi una máquina que me gustó mucho. Ya con dos saldríamos de apuro. Cuesta como 220 mil colones. Ya lo anoté. ¿Y cuánto es el ingreso mensual? Aproximadamente 140 mil colones. Bien, ahora veamos los gastos. Telas, electricidad, hilos, teléfonos, en total son como 80 mil colones. Nos quedan como 60 mil colones. De esos, ¿cuánto se puede ahorrar? Puedo ahorrar la mitad. De esos puedo echarle 30 mil colones al chanchito por mes. Más bien, con ese dinero ya se podría abrir una cuenta de ahorros. Sí, no veo ningún problema. Yo creo que una cuenta de ahorros nos ayudaría mucho. Recordemos que una cuenta de ahorros es la forma más simple que existe de ahorrar pequeñas cantidades de dinero en un banco. Los bancos y otras instituciones financieras que trabajan con cuentas de ahorro pagan un dinero extra o tasa de interés como incentivo para que invierta su dinero. Cinco meses después, aumentó el número de pedidos más de lo esperado, por lo que se hizo urgente la compra de la nueva máquina. Sin embargo, el dinero ahorrado, aún con los intereses adquiridos, era insuficiente para comprar la máquina de cosecha. ¿Qué puede hacer la mamá de Marta con los 154 mil 600 colones que tiene ahorrados? ¿Saben qué? Ahora sí podríamos reconsiderar el comprar la máquina a crédito. Podemos usar el ahorro como un adelanto y en un plazo más corto, cancelar la deuda. Bienvenidos. Aquí les tengo a la máquina de coser lista. ¡Qué bien! Sí, señora. Desde el momento que se realizó el adelanto de 155 mil colones, se formalizó el crédito a tres meses plazo, con un interés fijo del 14% mensual sobre el total de la deuda, que en este caso serían 70 mil colones. Tenemos que comprender que el interés simple es el que se aplica sobre el monto principal aportado inicialmente y se calcula con la siguiente fórmula, donde IS corresponde al interés simple. P es el capital, en este caso el monto total del saldo. I es la tasa de interés que se debe pagar por el saldo. T indica el plazo en que se debe cubrir la deuda. Entonces, partimos de 70 mil colones que corresponden al saldo. Se utiliza un interés del 14% fijo para un periodo de tres meses, acordado entre el comercio y la mamá de Marta. Con este porcentaje se puede calcular cuánto hay que pagar de interés y con el resultado determinar el monto total de la deuda y la cuota mensual. Así sabemos que al final del préstamo, la mamá de Marta pagará 29 mil 400 colones más el saldo. El monto total de la deuda sería de 99 mil 400 colones y la cuota mensual de 31 mil 133 colones aproximadamente. Como vimos la experiencia de Marta y su familia, estuvo ligada a una estrategia acorde con su presupuesto de ahorro en primera instancia y luego de endeudamiento con un interés simple a tres meses para adquirir la segunda máquina y aumentar la producción, con lo cual pagaría la totalidad de la deuda. Sin embargo, si las circunstancias no nos obligan a contraer una deuda, la estrategia puede ser completamente de ahorro e inversión, como veremos en el siguiente caso. La superconsola de última generación. Quiero esta consola. Tendrá un costo aproximado de 270 mil colones para su salida al mercado en dos años. Lo que tengo ahorrado son 250 mil colones. Entonces, si no gasto esta plata, dentro de dos años la superconsola podría ser mía. Pero, ¿cómo puedo invertirla para no gastarla? Más bien, ganar algo extra. En el Sistema Financiero Nacional, existen varias formas de invertir nuestros ahorros. Felipe recordó su participación en el Campeonato Bursátil Intercolegial y con los conocimientos adquiridos, pudo analizar la mejor forma de inversión. Veamos cómo Felipe toma su decisión. Las opciones de inversión son acciones, fondos de inversión, bonos o certificados a plazo. Me gusta el certificado a plazo o el bono de deuda corporativa. Primero, resolveré el certificado a plazo, que se calcula con la fórmula de interés compuesto. Ocupo conocer la tasa de interés a 720 días. Vamos a ver en mi banco. Ajá, acá está. CDP. Ahora, en el rango de los 720 días. Aquí está. 6,35%. Partimos del valor del certificado, que es 250.000 colones. Esto lo multiplicamos por el porcentaje de interés. 6,35% más 1, que es el valor constante, y se eleva al plazo de la inversión, es decir, dos años. Primero, pasamos el porcentaje de interés a decimales. Y esto lo hacemos dividiéndolo entre 100. En este caso, el resultado es 0,0635. A continuación, despejamos lo que está entre paréntesis. Elevamos el resultado según el plazo. En este caso, dos años. Luego, multiplicamos el capital por el interés en el tiempo. El monto, al cabo de dos años, sería de 282.758 colones. No está mal. Ganaría 32.758 colones con el certificado a plazo. El interés compuesto representa la acumulación de intereses devengados por un principal a una tasa de interés en un tiempo determinado. De modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión, no se retiran, sino se reinvierten o se añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Capitalización es la operación que consiste en invertir o prestar un dinero, produciendo intereses que se acumulan durante el tiempo que dura la inversión o el préstamo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, usted tiene una inversión de 100.000 colones a un 6% anual, cada mes recibirá un 0.5% de interés sobre el principal. Al final del primer mes, recibirá 500 colones, que se suman al principal. De forma que, iniciando el segundo mes, tendría 100.500 colones y, por ende, los intereses del segundo mes se suman sobre el nuevo monto. Para una ganancia de 502,50 colones, que de nuevo se suman al total y así sucesivamente mientras se mantenga la inversión. No está mal. Ahora voy a calcular el bono de deuda corporativa. A ver, en la web de la Bolsa Nacional de Valores, tasa de los bonos. A ver, a ver. Parece que acá hay una muy buena opción. A un interés del 7,18%. Este bono se calculaba con la fórmula de interés simple. Pero, ¿cuál era esa fórmula? Ah, ya. Y ese es igual al principal por el interés por el tiempo. Entonces, mi principal es de 250.000 colones. El interés es de 7,18 a un plazo de dos años. Paso el interés a decimales. Me da 0,0718. Después, despejo lo que está entre paréntesis. Y finalmente, multiplico el capital inicial por el interés en el tiempo. Ajá. Me da en total 35.900 colones. Gano un poco más. Listo. Voy a invertir mis ahorros en un bono de deuda corporativa. Le voy a pedir a mi mamá que me acompañe. Gracias a que Felipe conocía la fórmula de interés simple y la de interés compuesto, pudo hacer la mejor inversión para sus ahorros con un bono de deuda corporativa. La fórmula de interés compuesto se utilizó para conocer el monto a ganar en un certificado a plazo. Pero es importante saber que esta operación también aplica cuando tenemos que pagar un préstamo, como en el siguiente caso. ¿Ya está listo el formulario del concurso? Sí, por el momento no me ha dado problemas. Pero en 15 días se inicia la fase de competencia con los estudiantes de Europa. Y los horarios para participar son a la madrugada. Bueno, te dejo. Llegó mi acuerdo. Hola Aurora, ¿cómo te fue en el concurso de literatura? Me ha ido muy bien, solo que ahora se están complicando, porque van a cambiar los horarios y no tengo computadora en la casa y no sé qué hacer. Bueno, pero ¿tenés dinero ahorrado? No, y no tengo tiempo porque el concurso inicia en 15 días. Bueno, pero entonces tenemos que ir al banco a pedir un préstamo. ¿Y cuánto cuesta esa computadora? Ayer la vi y está en 350 mil. Ah no, perfecto, mañana mismo vamos a pedir ese préstamo. Un crédito o préstamo es una transacción financiera en la que una persona, entidad financiera, comercial o de servicios pone a disposición de un cliente cierta cantidad de dinero en efectivo, mercancías o servicios que éste debe devolver en determinado plazo con el pago de los intereses correspondientes. Cuando pedimos un préstamo, el cálculo de los intereses es muy importante porque nos determina cuánto debemos pagar al finalizar el plazo. Pero también se debe considerar la capacidad de pago, ya que si se cubre la deuda en un plazo mayor, probablemente tendremos una cuota más baja, pero pagaremos más dinero en interés. Por el contrario, si cubrimos la deuda en un menor tiempo, la cuota será más alta, pero pagaremos menos dinero en interés. Utilizamos la tasa de interés de referencia para préstamos de moneda nacional. Para este caso, vamos a suponer que es de 16% anual. Con este porcentaje se puede calcular cuánto se debe pagar al final del plazo. De las opciones analizadas por Aurora, la que se adapta mejor a sus necesidades es la de dos años. Donde A corresponde al interés a pagar, B es el monto total del préstamo, 1 es un valor constante que se debe utilizar en esta fórmula, I es la tasa de interés que se debe pagar por el préstamo, N indica el plazo en que se debe pagar. Entonces partimos de 350.000 colones iniciales que corresponden al préstamo. Esto lo multiplicamos por la constante, que es 1, más el porcentaje de interés, que es 16%, y se eleva a la 2, que corresponde al plazo del préstamo en años. Lo primero que debemos hacer es pasar el porcentaje de intereses a decimales, y esto lo hacemos dividiéndolo entre 100. En este caso el resultado es 0,16. A continuación despejamos lo que está entre paréntesis. Lo elevamos según el plazo. En este caso son dos años. Y realizamos la multiplicación del monto principal por los intereses en el tiempo. Así sabemos que al final del préstamo Aurora pagará 470.960 colones por la computadora. ¿Podría indicarme el monto del préstamo? 350.000 colones. Muy bien. ¿El plazo al que requiera el préstamo? Analizando las opciones, lo prefiero a dos años. En ese caso usted tendría que pagar 470.960 colones, que a dos años plazo dan una cuota de 19.623 colones por mes. Bueno, si ajusto mi presupuesto, sí podría cubrir la cuota. Aurora pudo obtener el crédito, considerando sus ingresos y su capacidad para cubrir con ello la cuota. De haber tenido un ahorro, en lugar de pagar intereses por el crédito, los hubiera recibido por los ahorros y hubiera pagado menos dinero por la computadora. Repasemos rápidamente los conceptos más importantes. Interés es aquella utilidad o beneficio producido por el monto de dinero original, que se conoce como principal. En algunos casos, el interés implica un dinero extra a nuestro favor, o los costos de una transacción financiera que debemos honrar. Recordemos que el interés simple es el que se aplica sobre el monto principal aportado inicialmente, mientras dure la operación financiera. Interés compuesto es aquel que se obtiene al final de cada periodo de inversión y no se retira, sino se reinvierte o se añade el capital inicial, es decir, se capitaliza. Por lo tanto, una vez que hemos repasado el concepto de interés y sus tipos simple y compuesto, no debemos olvidar el uso responsable de nuestro dinero. Muchas gracias por ver este video de Profe en Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!